Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora es febrero 18. Hace dos días tuve mi cita con mi especialista nuevo sobre mi placenta previa. Tuve una cita con el especialista, con el especialista de alto riesgo, ya que tengo la placenta previa. Me han confirmado que la placenta sigue igual, que creo que va a ser cesárea y va a seguir siendo cesárea. Les quería comentar eso porque pensé que iba a cambiar la situación. Me hacen saber que en cinco semanas más me van a ser el último para determinar si es así como la cesárea. Si es así que no se movió la placenta, pues vamos a seguir con el día de la fecha de la cesárea. Y la verdad pensé que iba a cambiar la situación y iba a poder tener la bebé normal. Pero lo que se ve todo, pues va a ser cesárea. Ahora fuimos a comprar unas cositas, mirá. Fuimos a comprar, fuimos hacia afuera. Agarré dos cositas solamente. Agarré este Fenty Beauty by Rihanna. Es un de este lip, no, no es lip, es un eyebrow pencil en medium brown. Este me costó $5.50 solamente. Y agarré lectura. Pensé que había agarrado lápiz de ceja y no agarré el gel de cejas en medium brown. Y me equivoqué. Este estaba $11.50, el otro estaba creo que a $8. Y me equivoqué, pero todos modos compré estos dos. También fui a JCPenney y fui a TJ Maxx, que ya luego les voy a mostrar las cositas. ¡Ey, look at my belly! ¡Como look at my belly! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Está bien crazy again? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora es abril 24. Es jueves y estamos aquí llegando de mi cita de doctor. Ayer, abril 23, fuimos a mi última cita de doctor con mi ginecólogo previo. No les he contado, pero he tenido dos semanas un poquito intensas con buscar un nuevo ginecólogo que acepte mis necesidades. Ustedes saben que les había contado que tenía la placenta previa. Bueno, con la placenta previa hay mucho riesgo de que te desangres. Entonces, había ciertas cosas que no me gustaban del doctor porque no me decían qué alternativas iban a darme. Y me quise cambiar de ginecólogo, de doctor, de hospital. El ginecólogo era buena onda, simplemente que me quise cambiar a última hora. Y ayer fue mi última cita con el doctor de alto riesgo. Y me dijeron que la placenta subió, gracias a Dios, subió. Ahora tengo la placenta que le llaman posterior. O sea, ya está fuera del lugar donde ya tiene que estar. Y me dijeron que ya no voy a tener cesárea. Si no hay más complicaciones, va a ser normal, gracias a Dios. Entonces, ahorita tengo 35 semanas con 4 días. Ya crecí las 36. Y me cambié de nuevo ginecólogo. Era algo de repente, como les digo, el hospital no tenía las alternativas que yo necesitaba. Entonces, yo tuve que moverme con otro ginecólogo que ahora me tocó la primera cita, como les menciono. Fui y fue un largo proceso. Pero la ginecóloga es excelente. Me dio muchísima información. Tengo abierto ya el cérvico. Estoy diletada a 1. Ahorita a las 35 semanas que dice que está bien porque ya es mi tercer bebé. La de ayer me hizo un trasonido y me dijeron que la placenta, como les digo, subió. Y ya le llaman lo que es placenta posterior. Que a lo que ven, me voy a aliviar normal. También me dijo que la placenta está todo bien. También me dijo que la bebé pesa alrededor de 6 libras, un poquito pasado de 6 libras. Que sí está grande. Entonces, me van a chequear por lo que es diabetes otra vez. Porque piensan que quizás sea eso que esté creciendo grande porque yo tenga diabetes. Así que me mandaron una máquina para que yo me esté chequeando por una semana. Y aparte, también tengo otro examen de dos horas en LabCorp. Voy a hacer eso toda esta semana. Tengo muchas citas. Tengo cita el próximo jueves, viernes. Y tengo que ir a sacar mi sangre en ayunas. Ahorita les comento que he batallado, creo que una semana. Que me dan todos los días, me da como dolor de cadera atrás. Me da mucho dolor en el pélvico. La bebé está muy abajo. Incluso cuando me chequeó el cérvico. Cuando me chequeó el cérvex. Cuando estaba de delatada. Tocó la cabeza. Está muy abajo. Y miren, esta es mi pancita. A las 35 semanas. A cuatro días. Se estaba moviendo muchísimo. Ya la verdad me canso con cualquier cosita. Y como miran, si estoy un poco hinchada. Me hincho bastante en los dedos, en mis pies, en todo. Me expongo. Y si nada más les querían ir a decirles que estoy bien emocionada. Gracias a Dios. La verdad que mi placenta subió a la última hora. Porque hace unas par de semanas me habían dicho que no había subido. Y este fue el último ultrasonido, la verdad. Y me dijeron que ya subió. Que va a ser una placenta posterior. Que califica para un parto normal. Y bueno, eso es lo que les quería comentar. Voy a hacer un video más en detalle después. Pero como les digo, esta es mi pancita. A las 35 semanas, cuatro días. Hola, buenos días. Buenos días. Ahora es marzo 29. Marzo 29 es lunes. Estoy aquí haciéndome el glucose test otra vez. Ahora cumplo, tengo 36 semanas. Contar, creo que la última vez les conté que tenía la placenta previa. La placenta previa fue algo que me diagnosticaron desde el principio. Creo que tenía como apenas tres meses. Y ahora, a las 35 semanas y media, fui a mi último trasonido con el OBYN, el ginecólogo anteriormente que tenía. Fui a la última, el último trasonido. Y me dijeron que gracias a Dios subió mi placenta al último momento. Tengo placenta, lo que llaman posterior, que ya puedo aliviarme normal, que gracias a Dios es una bendición. Que no lo podía creer porque me habían dicho que subía entre las 28 semanas, creo que 30. Y si ya no subía a las 30, que iba a ser cesárea, una cesárea segura. Y gracias a Dios subió. Tengo la placenta posterior, lo que llaman. Y en medio de eso, antes de yo saber eso, yo me moví de ginecólogo. Y ahora tengo un ginecólogo nuevo, una ginecóloga excelente que siento que me respondió muchas preguntas que tenía. Y me hizo saber que necesitaba hacerme lo del glucose porque ya pesa la bebé. La semana pasada, en las 35 semanas, pesaba 6 libras, pasadito de 6 libras. Entonces dice que va un poquito grande para el tiempo que tengo. Entonces quiere asegurarse que no tengo la prediabetes o diabetes de embarazo. Entonces estoy haciendo esto, ya me falta como unos 40 minutos para la última picada. También me hizo lo del escosor porque con Isaac me lo inducieron a las 37 semanas debido a que yo tenía mucho escosor en las manos. Les ponía la condición por aquí. Quienes asegurarse que no tenga eso. Y me están haciendo eso ahorita. Pues ya de aquí voy a hacer pozole, voy a pasar por unas pechugas, voy a pasar por el maíz. Y voy a hacer pozole porque quiere llover, está un poco nublado. Y sí, estoy la verdad ya bien cansada. Este embarazo la verdad me tiró mucho. Al principio no me quería levantar, no quería hacer nada, quería poder dormir, tenía mucha flojera. Ahora no tengo mucha flojera, pero la cosa es que me canso mucho. Me canso mucho, nada más estar parada, sentada, ya no puedo estar. Y miren, esta es mi pancita a las 36 semanas un día. Entonces, a ver si me puedo sentar esta semana a hacerles video, hacerles un video en detalle de todo lo que está pasando, de las semanas en donde les dejé el último video hasta ahorita. Y sí, a ver qué hacemos. Aquí está Isaac jugando allá atrás buscando monedas. Pero sí, ya luego les hago este video.